En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a trabajar arduamente por su reino, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a sus discípulos, Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces, Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la razón de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel servidor, quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tardará en llegar y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas y se pone a comer, a beber y a emborracharse. Su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y lo hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor, que conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él le había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Perseverar en el cuidado de los dones de Dios. Perseverar como administradores fieles y prudentes, sabiendo que no somos los dueños y que tarde o temprano volverá nuestro Señor a pedirnos cuenta de la administración. Y es por eso que el Evangelio de hoy nos desafía a ser trabajadores infatigables, a poder confiar que el don de Dios que tendremos que rendir, debemos ojalá también multiplicarlo. Ojalá que el Señor nos encuentre trabajando por su reino. Ojalá que podamos alejar de nuestro corazón la comodidad, la pereza, el cargar sobre los hombros el trabajo en otros hermanos, más que el compartirlos en un genuino trabajo en equipo. El que sea, en primer lugar, nuestro testimonio fiel de trabajar, el que anime a otros a ser generosos también constructores del reino de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.